Y también, para esta cosa tenemos que trabajar mucho, es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen turco, si acá es mayor. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen turco, si acá es mayor. Una parte de la gente, un sector, dice, va a gobernar para los ricos, nada más que para los ricos. No, es una mentira. Viste que la gente inventa eslogan y cosas, ¿eh? Sí, inventa eslogan. Pobreza cero es el eslogan de la política económica del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. ¿Qué ganaría? ¿Qué gana de ir a decirle las cosas a ese presidente que tenemos ahora, que cada vez estamos peores? En vez de hacer las cosas, mejor echa la culpa. Ellos los brujos saben hacer, echar la culpa a los demás. Veo tanta pobreza y tantas necesidades. Me parece que hay mucha hipocresía en todo este informe, en todo lo que estamos hablando. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, se cae mayor.